...que es Secretario de Energía y que está encargado de la mesa interinstitucional, perdón. Es la solicitud, volvemos, seguimos en nuestro tema, de las instalaciones del 72, 72, 73 kilómetros que era la ex aduana, que conocíamos, que queremos darle un uso, es el de la cuestión de energía, la regulación, medición, laboratorio, para lo que es la energía fotovoltaica, eólica, o geotérmica, o alternativa, y volvemos a lo mismo, es para buscar alternativas que tengamos en beneficio de la pequeña y mediana industria. Independientemente, esto se va a derivar y va a ser el beneficio inclusive para hasta el comercio y para casas, habitación, pero ahorita lo estamos enfocando en eso para tener ese centro aquí, darle un uso a ese edificio para que no termine siendo vandalizado. Ahorita las instalaciones están en buenas condiciones, es un edificio relativamente nuevo, pues bueno, pues hay que evitarlo, ¿no?, de que sea. Ya se hizo la solicitud, se entregaron las cartas, se están enviando las cartas de solicitud, también se ha hecho contacto, se hizo contacto con la diputada Adriana Terrazas, ya es la segunda o tercera ocasión, que de hecho el viernes tenemos otra reunión con ella, que es quien nos está apoyando ahorita para apoyar esta solicitud, y está haciendo ya las gestiones correspondientes para lograr este objetivo que se tiene, ¿no?, para la cuestión de, la cuestión de, seguimos insistiendo con la energía. Es parte derivada de lo que hablábamos en aquel entonces de las tarifas, bueno, no se volvió homologación, pero se volvió una, una, un resultado final fue que tenemos, poco a poco van bajando las tarifas, que ya tenemos apertura, podemos generar energía, podemos, este, ya, la apertura es mucho mayor, y ya tenemos beneficios, tanto para la industria, comercio y lo habitacional. Una cosa muy importante que estamos, durante, trabajando en el momento en el momento en que estamos trabajando en el